Para que estos desgobiernos, encima, funcionaran. Yo creo que es lamentable, coincido con Luis del Pino, aquí hay un tema personal, que este hombre ha hecho una lectura, yo lo repito siempre, que ha hecho una lectura, que a Europa no puede ir con el Coletas, y tiene que ir con más solvencia y con más fuerza política, y entonces no quería gobernar. Yo creo que es un tema, vamos a las elecciones, impresentables, porque es un tema absolutamente personal. Yo creo que vamos a asistir ahora a un duelo, no de titanes, pero de tintines, eso, no sé cómo definirlos. Como sigas modificando la palabra, te sale tontines. Tintín mola mucho, no, titines, de titines, que van a pelearse entre ellos, para ver quién tiene primero la culpa de todo este lío, y segundo, yo creo que esto es clarísimo, aquí hay una operación clarísima, de intentar descabezar a Ciudadanos y a Podemos, y que haya una nueva fotopolítica en este país, más pactable para Sánchez. Pero yo creo que hay posibilidades de echarlo.